y funciones de rector con el doctor Nebel Vega. El doctor Nebel Vega desde el primer día nos ayudó con equipo para que nosotros podamos reactivar nuestro fundo cañero. Hemos logrado cultivar la caña después de que se encontraba plenamente abandonado este fundo y ahora estamos dando un paso fundamental. El paso fundamental rumbo a la vocación de lo que tiene la región. La vocación de la región es la agrícola, la vocación de la región es la pecuaria. Es así que cuando inicia la universidad dentro de esta región, pues es el técnico de agropecuaria aquel que lleva el estandarte y hoy deseamos darle ese impulso. Y cómo se va a dar ese impulso con la buena voluntad de estas dos instituciones, de la subgobernación y de la Juan Miser Saracho. Pensar en que ahora nos han prestado para que nosotros podamos hacer uso investigativo, académico y social del laboratorio de suelos, del vivero y por supuesto de todo aquello que nos han ido concediendo con el tiempo, llámense los bloques del campus, y ahora, por supuesto, con las últimas palabras, el codiceo cerrado del cual hará gestión el doctor Nebel Vega en el gobierno central, son las alegrías para ver el crecimiento y la consolidación de la Juan Miser Saracho en Bermejo. Ahora sí podemos decir, el licenciado en agropecuaria va a ser un licenciado que se va a incorporar al mercado laboral de una manera práctica, no en base a la teoría como lo estaba haciendo en estos pasados años. Va a tener la oportunidad de hacer investigación, pero es que además a través del laboratorio de suelos va a tener la oportunidad de prestar, de devolver a la región, a la gente con sus análisis y poder ayudarles a todos aquellos agricultores. Doctor Nebel, muy agradecido, porque realmente lo que se está haciendo hoy día, que va a estar plasmado en tres papeles, es el desarrollo de la región. Muchísimas gracias.